Mientras que para algunos un bazar de antigüedades es un cúmulo de basura, para otros es un tesoro, una manera honesta de subsistir o simplemente un homenaje a la nostalgia por ese tiempo que ya no puede volver. En la Ciudad de México existen varios mercados de pulgas como popularmente se les conoce, pero hay uno en especial que atrae a infinidad de visitantes, coleccionistas, extranjeros y curiosos. Se trata del Bazar Cuauhtémoc, también conocido como el Bazar Ignacio Chávez, ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc entre las calles Dr. Juan Navarro y Dr. Lisiaga en la Colonia Doctores. Justo frente al jardín Dr. Ignacio Chávez se instalan decenas de puestos en los que se ofrece cuanto objeto se pueda imaginar. Sin embargo, no todo es mil sobre hojuelas, pues a través de las redes sociales los coleccionistas hallan más fácil los objetos que buscan y eso no les beneficia a los comerciantes del bazar. La clientela disminuye cada vez más pues la gente ya no quiere caminar y buscar, ahora optan por lo más cómodo, ponen una palabra en el buscador de internet y les despliega todo lo que quieren. Al Bazar Cuauhtémoc llega todo tipo de gente, sobre todo extranjeros, que tienen la esperanza de hallar lo obsoleto, lo más viejo, las ediciones limitadas o las piezas únicas de algún objeto, instrumento o juguete. Originalmente el Bazar se caracterizaba por vender arte y antigüedades, pero aquellas personas que iniciaron con este tipo de venta se han ido, ya sea porque se mueren, porque ya no se vende como antes o porque se les acaba la mercancía. Cuando filmaron la película de Frida, vinieron a buscar artefactos de cocina antigua, se llevaron un molino, una estufa y trastes. También ha venido gente que viste las obras de teatro o decora los negocios con estilo vintage. Son productos que por lo regular pasan hasta por tres manos para llegar al interesado, indicó uno de los comerciantes. El bazar se instala los sábados y domingos desde las 7 y hasta las 19 horas. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.